Pronóstico meteorológico general para México, lluvias muy fuertes a intensas en el occidente, sur y sureste del país. Durante este día, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con la onda tropical NUM-10, se desarrollará a un posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades. Asimismo, la onda tropical NUM-11 se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre dichas regiones y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dos canales de baja presión, uno extendido desde el noroeste hasta la mesa central y el segundo sobre el noreste del país, aunado con el ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible granizo, sobre el noroeste, norte y centro del territorio nacional. Por último, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Pronóstico de lluvias para hoy 7 de julio de 2022. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur. Sonora, Chihuahua, Monos roaring a fuertes, 4 alas. Sonora, Chihuahua, Monos sanguí pictorios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.